Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en foto con Fede independientemente del usuario donde los estén escuchando bienvenidas bienvenidos como cada semana como cada jueves a una nueva entrevista con un fotógrafo o fotógrafa de cualquier parte de latinoamérica o el mundo siempre lo decimos no sabemos de dónde va a ser pero sabemos que fotógrafo o fotógrafa y con quien vamos a estar conversando el día de hoy recuerden www.fotoconfede.com nuestra página web donde van a escuchar esta, las entrevistas ya pasadas y todas las entrevistas que vienen y revisar en nuestro blog pues toda la información que tenemos para ustedes semana tras semana en nuestro portal repetimos www.fotoconfede.com y si no nos pueden seguir por nuestra cuenta en instagram estamos arroba fotoconfede así que ya lo saben bien en el programa de hoy programa con un invitado muy especial nosotros siempre decimos que estamos con fotógrafos o fotógrafas de latinoamérica pero en el día de hoy la tarde noche de hoy al momento de hacer la entrevista estoy con Nicolo Rosso fotógrafo italiano que se encuentra aquí en latinoamérica y que específicamente en este momento o al momento de hacer la entrevista pues está allí en nuestra hermosa y querida Colombia Nicolo, o Nicolo, perdón buenas tardes al momento de la entrevista, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación Bueno, a ver Nicolo, contanos un poquito nacido en Italia, cerca de Torino y estás acá en latinoamérica, en Colombia, hace más o menos 10 años con un va y viene, va y viene, estás hacemos en Colombia pero vas recorriendo varios países de latinoamérica haciendo fotografía, haciendo fotoperiodismo contanos un poquito cómo es la historia cómo nace ese amor por estar aquí en latinoamérica por recorrer latinoamérica y después entramos en detalle con tu fotografía que es muy muy interesante, muy particular Bueno, yo estudié literatura en Italia y cuando terminé los estudios empecé a viajar por Latinoamérica México, Colombia, Centroamérica y entonces estaba haciendo en ese tiempo distintos trabajos trabajaba como cocinero, trabajé en un aeropuerto ayudante de cocina y entonces trataba de hacer trabajos temporales para ahorrarme, digamos, una pequeña moneda para luego poder viajar unos meses por Latinoamérica y hice así durante unos años digamos, animado por un sentimiento de aventura que consideraba, digamos, poder explorar en estas tiendas y con el tiempo, obviamente, conociendo más y más el continente, este sentimiento que todavía tengo de aventura dejó poco a poco espacio a otro tipo de reflexiones conociendo, digamos, tocando con mano la desigualdad social temas de conflicto, cambio climático, después migraciones entonces la fotografía se fue como imponiendo poco a poco durante los años inicialmente era una manera de contar a mis amigos o a mi familia que es que yo estaba viendo, observando durante mis viajes y después ya llegó como la necesidad de contar las historias que yo estaba percibiendo de manera más profunda más estructuradas y fue ahí que empecé a tratar de investigar visualmente temas que me interesaban en particular relacionados con las comunidades indígenas colombianas y después, últimamente, pues en los últimos años con las migraciones entonces yo realmente llegué a la fotografía tarde porque yo considero que empecé a trabajar como fotógrafo en 2016 ese fue el año donde realmente empecé un proyecto digamos, más pensado entonces yo me fui en el norte de Colombia en una península que se llama La Guajira una península semidesértica que sufre muchas afectaciones por el tema de la explotación de carbón por el tema del abandono estatal de la marginación de las comunidades indígenas y en ese tiempo en Colombia había muchas notas periodísticas sobre la crisis humanitaria que se estaba viviendo y ya se hablaba de cifras digamos, incalculables de niños que se habían muerto y de personas que estaban sufriendo de malnutrición entonces decidí ir allá y empezar un proyecto fotográfico que fue mi primer, digamos, proyecto que también se pudo dar a conocer y publicar ampliamente a través de ese proyecto que hice de manera totalmente personal después editores en distintas partes del mundo empezaron a conocerme entonces ahí empecé una relación con algunos medios con algunos editores y desde ese tiempo entonces he ido como trabajando más y más por encargo y también expandiendo no solo mis proyectos personales pero también la red de medios y organizaciones con las que con las que trabajo hasta el día de hoy y con el tiempo mientras antes vivía en Colombia de planta como mis proyectos y los encargos se han ido expandiendo también mi movilidad mi movilidad y mis proyectos personales se han extendido casi a todo el continente hasta que al punto que ahora yo no tengo una base fija ando constantemente moviéndome desde los Estados Unidos por México, Centroamérica Colombia Colombia Venezuela China Argentina también entonces digamos ese es un poco el resumen de como llegué a este punto de mi vida personal y profesional recorriendo estos países arrancaste de manera como como bien lo dijiste profesional o como medio de trabajo en la fotografía de hace apenas seis años 2016 haciendo o empezando agarrando la cámara y haciendo fotos de manera personal sin sin tener una idea de decir bueno voy a hacer un proyecto voy a dedicarme a esto a la fotografía ¿cuánto tiempo desde que agarraste la cámara y empezaste a hacer tus primeras fotos? bueno esa parte fue antes de 2016 en 2011 hice un viaje en el sur de Colombia en una región que se llama Putumayo y que todavía es mi base un poco en el continente es pedemonte amazónico colombiano entonces andes pero ya en territorio amazónico y y y y ya tenía como la la voluntad de de no estar tomando fotos por tomarlas o por tener registros de mis viajes sino para contar historias y de hecho pues yo iba a Ecuador no tenía pensado quedarme en el Putumayo porque quería hacer un reportaje sobre unas comunidades que viven en las orillas del Tonab pero nunca llegué a Ecuador porque en el Putumayo me encontré con otra comunidad indígena con la que pues todavía mantengo un lazo muy fuerte es como una segunda familia para mí entonces fue ahí que yo empecé a tomar fotos digamos contando la vida cotidiana la vida diaria de de esta comunidad después volví a Italia y empecé a estudiar fotografía eso sí a nivel personal o sea empecé a estudiar a leer fotografía entonces a mirar los los trabajos de fotógrafos que que me gustaban y conociendo más y más trabajos de más fotógrafos entonces construyendo un poco un digamos un equipaje de memoria visual que es necesario para después aprender a observar que es eso en lo que andamos la fotografía es un proceso de observación pero sobre todo de aprender a observar y a través la a través la realidad de otras de otras personas muchas veces que obviamente en parte es un reflejo de la nuestra a través de la mirada entonces en Italia pues empecé como a formarme también hice unos 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 con unos fotógrafos que me gustaban y empecé a hacer fotografía de boda durante un par de años hasta que otra vez con un muy pequeño ahorro volví a Colombia en 2014 y 15 volví a vivir en el Putumayo como formándome más que en fotografía personalmente viviendo digamos una vida bastante en la naturaleza y en esta comunidad en el valle de Sipundoy entonces a finales de 2015 ya me sentía como más fuerte psicológicamente y como ya un poco más preparado como para enfrentar las realidades duras que yo quería contar y entonces ahí fue cuando empecé este viaje en la Guajira colombiana y de ahí pues ahí sí la mirada poco a poco se fue afinando y todavía estoy aprendiendo y sí la fotografía siempre decimos aquí en el programa tiene eso tan particular que por más que tengamos 30, 40, 50 años en el ejercicio de la fotografía siempre estamos aprendiendo siempre estamos estudiando estamos viendo estamos ojeando de alguien el trabajo estamos revisando pero es un es como la medicina siempre hay que estar estudiando o hay algo que nos dice vamos a seguir porque quiero aprender esto nuevo lo otro etcétera eso es lo es la vida que es así exactamente ahora Nicolo te cuento en más o menos 11 años de que estás en el medio de la fotografía poquito más poquito menos según la investigación que tenemos hecha alrededor o más o menos 10 reconocimientos a nivel internacional por tu trabajo ya vamos ya lo vamos a tocar ahí brevemente para que la audiencia te conozca un poquito más sepa se entere más a fondo los reconocimientos que tienes por tu trabajo que estás haciendo pero llegaste en algún momento cuando decidiste empezar con tus primeros proyectos imaginaste que ibas a tener la repercusión o que tu trabajo iba a tener la repercusión que tus fotografías iban a tener esa repercusión que tienen hoy en día que son vistas vamos a decirlo así en el mundo entero que son reconocidas por la calidad de información que transmite cada foto llegaste a pensar en algún momento voy a hacer esta fotografía para que llegue a ese nivel o fue una sorpresa o fue consecuencia de como te decía lo que a mí me motivó y sigue motivándome viviendo con diferentes comunidades indígenas pues yo he visto los problemas que están enfrentando de pérdida de culturas de abandono de falta de oportunidades y después expandiendo mi conocimiento de los países de Latinoamérica pues eso no solo es una cuestión indígena sino es una cuestión transversal de las sociedades latinoamericanas y yo personalmente tengo una necesidad hacia una búsqueda estética visual que pero no puedo resolver si no pongo la estética al servicio de de un mensaje o de un contenido más amplio así que no solo digamos esa búsqueda sea como la satisfacción de una necesidad mía sino que quizás pueda servir a otra cosa y realmente claro pues yo yo pensé o sea quise que que mi trabajo pudiera como contar historias que que siento que no pueden ser ignoradas entonces hay muchos fotógrafos hay muchos periodistas hay muchos videógrafos y todos juntos poco a poco vamos componiendo como un mosaico que nos permite como de entender la realidad que nos rodea un poquito más al mismo tiempo porque meterme digamos a hacer un trabajo fotográfico cuando hay afuera tantos fotógrafos tan buenos mejores que uno entonces entonces ahí digamos sentí como 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 la necesidad de explorar historias que tal vez no habían sido muy contadas como esta por ejemplo de la guajira y ahí fui mientras que las conocía pues también explorando mi visión personal tratando de entender qué es que me gusta cómo es que me gusta contar o representar lo que observo como como finalmente trato poner una orden a un a una situación tan caótica que es la realidad de la humanidad para entender entonces obviamente la fotografía se vuelve como un instrumento como para canalizar ese ese caos y traducirlo en un lenguaje visual que entonces es más fácil de comprender de entender para muchas personas a nivel universal porque huye de las barreras culturales lingüísticas geográficas ya que la fotografía no necesitan en primer digamos en una primera lectura palabras que la soportan después las palabras también se vuelven muy importantes y por eso es muy importante que tengamos también estas oportunidades como entrevistas para de utilizar los diferentes canales dialogar sobre temas que nos nos interesan y que es importante digamos que muchos conozcamos pero realmente yo nunca nunca hago los trabajos que hago porque me quiero ganar un premio o porque quiero publicarlos claro yo también quiero ganarme un premio y quiero publicarlo porque finalmente es la única forma que hasta ahora he descubierto para sobrevivir haciendo este trabajo pero lo que más que todo me interesa es hacer bien el trabajo y enriquecerme de de la relación que la fotografía me permite establecer con las personas que fotografío y con los temas que me interesa fotografiar entonces volviendo a lo que estábamos conversando antes en un primer momento viajando así con este desiderio de conocer la selva los desiertos los chamanes todo eso pues yo tomaba fotos que sí pues tenían de pronto una consecuencia una con otra respecto a mis viajes pero no había todavía encontrado una fórmula para a través de la fotografía sumergir ¿cómo se dice? sí sumergirme en una historia ¿no? y la fotografía te permite eso te permite buscar los accesos lograrlos y explicando por qué es que quiero hacer las cosas también tener una respuesta positiva de parte de comunidades y de las personas entonces esa relación que se establece con las personas cuando las fotografiamos es digamos la esencia del trabajo y es algo que me enriquece a mí porque yo digamos tratando de comprender esa complejidad de la vida de la humanidad observo la vida de los demás y observando la vida tratando de aprender a entender y a observar entonces yo finalmente también me observo y a veces logro poner una orden también dentro de mí en mi visión en mis pensamientos entonces es como una experiencia mutua de conocimiento y de observación entre el fotógrafo y las personas que fotografiamos entonces esta esencia esta gracia de la relación es algo que yo trato aunque después quizás sea invisible porque no necesariamente se tiene que percibir cuando uno luego lee las imágenes pero es algo que para mí es el corazón del trabajo y yo quiero mantenerla esa esencia en todas las fases del proceso de trabajo hasta cuando la foto está sola publicada o expuesta para que la foto pueda dialogar manteniendo la misma base esa esencia con las personas que la están viendo entonces esto es lo que me interesa y esto es lo que busco y después obviamente hay toda una parte de logística que es hablar con los editores tratar de publicar las historias tratar de conseguir encargos de pronto relacionados con mis proyectos personales de manera de que que también los trabajos encargados pueden alimentar mi proyecto y después claro aplicando a becas premios porque digamos es una manera de poder seguir haciendo trabajos independientes estás en un género fotográfico bastante como decirlo bastante delicado como es esa fotografía no sé si es el término correcto humanitaria estás con un proyecto muy muy particular estás trabajando con los desplazados de centroamérica un poco de acá de suramérica de latinoamérica en general que es un tema que hace un tiempo para que haya puesto muy se le está haciendo mucho énfasis cómo se hace para trabajar con un tema tan delicado sin llegar a rozar o a tocar la parte más grotesca por llamarlo de algún término más o menos delicado cómo haces esa fotografía donde querés narrar algo que es fuerte que visualmente a veces no resulta o no puede ser agradable pero hay que contarlo hay que decirlo para que se entienda la realidad de las cosas que están pasando lo que está viviendo o están pasando personas comunidades etcétera cómo se hace para llegar a esa imagen que diga algo fuerte pero que no sea grotesca al mismo tiempo bueno el tema de las migraciones es un tema universal y de pronto esa énfasis que tú mencionas digamos no necesariamente es una atención al tema sino es tiene una raíz también muy política o sea el fenómeno migratorio es un fenómeno muy fácil de manipular y una manipulación que se convierte en un instrumento de consenso de poder entonces esa es la parte que yo veo grotesca o sea ahí sí veo como tanto el poder político como el poder mediático de la información han utilizado el tema de las grandes migraciones para cultivar o generar odios preconceptos hacia otros pueblos que finalmente permiten a cada nación o a cada gobierno de validar su consenso en su nación y esa es una de las razones también por la que yo empecé a hacer el trabajo Exobus inicialmente documentando la migración venezolana en Colombia y poco a poco dejando que la historia y el proyecto mismo se revele terminando en esto que en que estoy de mapear la geografía de las migraciones las causas y las consecuencias en todo el continente y la razón por la que yo empecé este proyecto personal fue que yo en 2016 recibí unos cuantos encargos sobre la migración venezolana en Colombia y los encargos siempre eran muy breves muy cortos de pocos días entonces sentía que no lograba como entender lo que estaba observando no lograba traducirlo bien y sobre todo no estaba como dedicando a la historia y a las personas que me brindaban la bienvenida en sus digamos en sus vidas el tiempo que eso necesitaba ¿no? o sea sentía como que que no estaba respondiendo de manera ahorrada a el privilegio que hay tantas personas que viven en una situación tan difícil en su vida me brindan me brindaban y entonces digamos la forma de ahorrarla era devolver tiempo ¿no? para realmente escuchar las historias y yo creo que si la intención es auténtica es muy difícil que que las imágenes se vuelvan grotescas luego no estoy segura de que tú entiendas por 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 grotesco pero digamos tratando de interpretarlo puedo decirte esto o sea que yo quiero porque quiero observar las personas aunque sean estén viviendo un momento muy difícil y precario de su vida de su existencia a través de la belleza de la dignidad de la fuerza que estas personas tienen sin victimizarlas entonces yo no estoy fotografiando migrantes o sea yo estoy fotografiando personas que en este momento ojalá transitorio de su vida tienen que desplazarse de un país a otro o en el interior de un mismo país si 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 la mirada es esta entonces de pronto luego se trata como de pues de afinar la fotografía pero es una cuestión de respeto y eso también algo que por lo que la fotografía se vuelve pedagógica tanto para las personas que la den tanto como por las personas que la producen tanto fotografiada o fotógrafos porque nos enseña a ver las cosas y y entonces digamos si 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 nos dejamos cautivar por por algo que quizás sea grotesco ahí estamos pues estamos mintiendo a nosotros nos estamos como dejando atraer por algo quizás superficial que finalmente no nos permite de ordenar ese caos que yo estaba mencionando antes se rompe se rompe el mensaje por así decirlo pues de pronto se deja otro mensaje porque cada fotografía buena o mala es un mensaje entonces ahí es como una cuestión de responsabilidad de nosotros que somos comunicadores de reconocer que cada imagen es un mensaje y ese mensaje se va a difundir en circuitos tanto pequeños como más grandes pero siempre va a tener un impacto eso es porque esa es la razón por la que el poder político sigue utilizando la imagen como primera fórmula de conseguir consenso y también el poder digamos de de la publicidad del capitalismo como tal entonces tú ves una imagen y te atrae por algo y quieres comprarte ese teléfono o ese plato o ese carro y quieres ver una foto de un político y te produce una emoción entonces lo quieres o no lo quieres pero la intención de ellos que lo han producido es que lo quieras entonces también afinando nuestra capacidad de lectura de las imágenes logramos ser más fuerte frente a la manipulación de las imágenes pero entonces como comunicadores y siempre hay una manipulación es importante que nos responsabilicemos y que estemos conscientes de que la forma en que estamos representando y fotografiando una persona o una situación puede tener un impacto entonces pues ahí pues todo depende de la intención y digamos de 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 la voluntad ¿no? del fotógrafo porque después hay muchas cosas que que nos escapan de las manos y van más allá de nuestra voluntad por ejemplo yo nunca pensé pues lo quise pero nunca me concentré tanto en el tema de que las imágenes quizás hubieran llegado a verse tanto ¿no? entonces mantenerse digamos firmes en en la voluntad de representar con dignidad a las personas nos permite que también cuando las fotos ya siguen por su vida propia ahí pues también mantengan un mensaje y no sean tan fácil de mentularse ¿me entiendes? ahora ese ese trabajo que empezaste a hacer sobre los desplazados entre Venezuela y Colombia en a partir del 2017 2018 si mal no recuerdo te llevó a una nominación a los web pre-foto creo que fue en el año 2018 si no me equivoco no 2020 2020 ese reconocimiento porque lo llamamos reconocimiento porque hay fotógrafos que dicen no premio no es como que un reconocimiento al trabajo y yo creo que es más es más es más correcto decirlo así premio suena más como a lo material premio económico ponerle una medalla que se yo ese es un reconocimiento al esfuerzo al trabajo a la dedicación que se tiene sobre alguna actividad en tu caso ese reconocimiento en los web pre-foto del 2020 te permitió desarrollar mucho más tu trabajo llegar mucho más lejos en cuanto a lo que querías mostrar o simplemente fue un reconocimiento que bien te reforzó anímicamente porque vamos a estar claro estamos haciendo un trabajo que por allí puede tender a cansarnos un poco por el contenido por lo que se ve por el día a día y este tipo de reconocimiento como que nos sirve más allá de toda la publicidad y todo aquello como para darnos ánimo y decir lo estoy haciendo bien voy a seguir porque este es el camino acá tengo como que la guía de que lo voy haciendo bien ¿puede ser un poco de todo eso? Sí, claro, claro pues es una validación y hasta hasta 2020 yo llevaba dos años trabajando en tema de la migración venezolana y aparte los encargos el trabajo mío personal en el bloque negro nos había publicado mucho y también pues vivimos en un mundo editorial que normalmente ahora de pronto se está abriendo otra vez un poquito pero normalmente privilegie la fotografía en color entonces claro esa fue una validación que sí siguiendo la intuición haciendo las cosas como como sentía que que tenía que hacer finalmente pues el el trabajo logró tener digamos una difusión mucho más amplia de la que hubiera podido tener con una una serie de publicaciones ¿no? Entonces claro esa fue una validación personal de que bueno lo hice solo por mi cuenta con mi tiempo con el dinero que que me llegaba de otros encargos y entonces claro bueno pues así es como me gusta trabajar y si ha llegado este reconocimiento quizás es como bueno voy a seguir así como me siento en las cosas después no podría es difícil decir si fue el wordpress que generó digamos más trabajo ¿no? porque también eso fue el comienzo de una de una serie de publicaciones exposiciones otros reconocimientos y becas que que se sumaron ¿no? entonces todo junto pues claro sirvió como a bueno cada vez más a validar digamos aunque yo pues soy un fotógrafo muy inseguro ¿no? pero igual en una cierta medida a validar digamos mi mi intuición y también a claro a que las fotos realmente lograran hacer vistas por millones de personas porque el wordpress foto tiene exposiciones en todos los países en muchísimas ciudades entonces creo que son valen me acuerdo si cuatro millones puede ser que sean más que terminan viendo las fotos del wordpress pues a eso se suman las publicaciones otros reconocimientos que también tienen como una cierta visibilidad y también un papel en el mundo de la industria de la fotografía lo que entonces me permite dialogar digamos con con quizás más firmeza con los editores insistiendo en mi posición respecto a una publicación a la necesidad de hacer una historia claro eso es muy importante y después también yo trabajo con muchas organizaciones internacionales en particular con las Naciones Unidas y eso obviamente me permite de conocer muchas otras situaciones que están relacionadas con mi trabajo y que yo desconozco entonces es una suma de tantas cosas como una fotografía misma es una suma de tantas cosas porque se suman las experiencias que has vivido las películas que has visto los libros que has leído y que te han gustado los amores los desamores de tu vida tu familia todo se va juntando los idiomas que conocen entonces todo va formando quién eres entonces la forma en que ves el mundo lo observas y todo eso pues es es un conjunto ¿no? que quizás sea toque entender así en su conjunto y no tanto segmentando que es que me doy el wordpress que es que me doy esta otra cosa ¿no? y así mismo es como yo trato investigar el fenómeno migratorio porque claro hay la migración venezolana pero hay la migración o sea la migración venezolana a Colombia pero hay la migración centroamericana a México y la mexicana a Estados Unidos después hay venezolanos que en Colombia no encuentran condiciones de vida favorables entonces tienen que seguir emigrando entonces ahí esa migración se va juntando mezclando con la de los centroamericanos y después con los mexicanos y en México se va mezclando con haitianos con gente de la India de Bangladesh de África a veces ¿no? y después la migración venezolana a Colombia se extiende a Ecuador a Perú a Bolivia a Chile hasta Argentina y en muchos de estos países hay desplazamiento interno entonces ¿cómo se puede entender un fenómeno migratorio si no lo observamos en su totalidad? ¿no? porque es un fenómeno de una grande movilidad humana que interesa a todo el continente porque las causas de la migración son digamos son son problemas endémicos de todo el continente pobreza desigualdad y violencia que obviamente se alimentan entre ellas entonces es un círculo de desplazamiento y de violencia y de pobreza que polariza muchísimo la migración porque son pocos los países donde realmente tú puedes construir una nueva vida cuando has tenido que dejar todo en el país de origen por eso que en Sudamérica Chile es como digamos el polo y en el Norteamérica es los Estados Unidos pero realmente son los Estados Unidos y Canadá porque hay personas que no logran integrarse en los Estados Unidos y tratan de entrar en Canadá entonces y hasta mira hace un mes y medio yo estaba en Chile y me encontré dos familias que estaban viviendo en el desierto un aparte del desierto de Atacama y estaban caminando estaban durmiendo en carpas en el desierto y caminando poco a poco habían viajado de Venezuela a Chile por todos los países le habían ido mal hasta en Chile le fue mal entonces ahora estaban volviendo a caminar entonces ¿cómo puedo entender este fenómeno si me concentro solo en algunas fronteras? es un fenómeno que no podemos analizar si no tomamos en cuenta todos los elementos que lo componen ¿no? y entonces todos los países que están tocados para este fenómeno sentís que en algún momento por lo complejo y delicado del tema se te han cerrado puertas te han dicho no, acá ese tema no porque es muy delicado acá no porque nos perjudica esas imágenes no porque no nos favorecen o todo lo contrario en general en general no pero sí claro hay temas que es muy complicado investigar y analizar sobre todo las causas de la migración o las causas de de pues de de gobierno extremadamente autoritarios que que producen pobreza o producen la explotación de los recursos de manera legal o ilegal pero igual cada manera causando grandes impactos ambientales que a su vez son causas de otras migraciones entonces claro hay temas que son difícil porque si las personas de Salvador huyen de las pandillas y y es muy complicado trabajar con las pandillas se puede pero pues claro ahí pues hay puertas que se cierran otras que se abren y eso es como común en Centroamérica ¿no? en eso estoy y muchas veces hay personas que claro tenemos la obligación de contar estas historias porque no queremos que sean que sean ignoradas pero no ponemos no podemos tampoco poner en riesgo las personas que fotografiamos porque están huyendo de amenazas hay carteles mexicanos que las están buscando pandillas son refugiados políticos entonces entonces claro hay temas que pues nunca se va a poder contar todo y siempre cada fotografía y cada trabajo fotográfico va a ser parcial porque a veces digamos pues siempre son puntos de vista y siempre va a ser va a ser limitado ¿sentís por allí que? por lo general no por lo general yo siempre siento una gran bienvenida en todas las situaciones en la que trato integrarme y eso es porque quizás soy muy claro sobre mis razones por hacer el trabajo quiero contar tu historia porque hay otras personas que están viviendo esa misma historia entonces quizás realmente podamos hacer el trabajo juntos ¿sentís que podrías hacer ese mismo trabajo contar esa historia o esas historias que nos estás diciendo ahora ¿lo podrías hacer a través de video o con la fotografía es como que queda más llega más o llega mejor el mensaje ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? son dos lenguajes diferentes y yo me acuerdo me acuerdo me acuerdo más de las imágenes y siento que también observo mejor a través de ese medio y también siento como que me comunican más las imágenes de la imagen en movimiento porque una imagen una fotografía suspende un momento suspende un momento y ahí se queda el video el video mata cada momento para dejar espacio a otro ¿no? y por eso es que ese tipo de imagen se queda grabada diferente en nuestra memoria que viaja por imágenes o sea nuestro cerebro viaja así entonces yo me he sentido muy emocionado y muy impactado por ciertas imágenes de otros fotógrafos que realmente me han motivado a seguir ese medio pero ahora hago mucho video también más y más estoy haciendo mucho video ahora pero también es que o sea ahora desde 2018 hasta ahora sin interrupciones yo sigo trabajando y mapeando las rutas y observando situaciones también muy parecidas entonces estoy esforzándome de ver de otra manera ¿no? de ver cosas que todavía no he visto entonces el video me ayuda a añadir contenido también estoy utilizando ahora también cámaras de medio formato para obligarme a ver otras cosas ¿no? pero sí pues digamos lo importante es que se cuenten las cosas ¿no? es que las historias estén afuera y que sean bien hechas porque esa es la clave no importa que sea importante aunque un medio o los medios hayan publicado muchas veces un tema si lo hacemos bien de pronto se va a encontrar un espacio para eso y esto yo creo que es un poco una cuestión de respeto hacia la fotografía hacia las personas que fotografiaron o sea hacia la fotografía grande fotografía que se ha producido hasta ahora y hacia las personas que fotografiaron porque es fácil hablar de respeto de que sí yo tengo respeto para estas personas bueno decirlo es fácil pero si de verdad es así entonces muéstrame que las estás observando con respeto entonces que tu respeto se pueda traducir en imágenes porque si no son palabras y yo creo mucho más en las imágenes y sobre todo en las fotografías que en las palabras por esto porque pues ahí sí se ve si de verdad ¿no? tienes como un cuidado hacia cómo estás representando esa mujer embarazada o esa mujer que perdió el sentido y cayó al piso o ese niño a ver cómo es que estás observando la niñez cómo estás observando el cuerpo de la mujer cómo estás observando los hombres los ancianos esa es la responsabilidad de nosotros tenemos que traducirlo porque si no no existe y la fotografía es muy dura pero es así también que nos permite como crecer como seres humanos y sí ahora Nicolo algún referente alguien que durante eso ese lapso de estudio que hiciste en Italia en fotografía o acá en Latinoamérica que has estado trabajándola poniéndola en práctica todo eso que aprendiste en la teoría te llamó la atención te gustó el trabajo de algún otro fotógrafo seguís le seguís la pista la huella a algún otro fotógrafo por allí que influye en tu trabajo que diga me gustaría llegar a este nivel o voy caminando en función a en cuanto a lo que es composición ya entrando en materia de fotografía puntualmente lo que es composición lo que es la forma de ver la forma de analizar las imágenes sí claro pues yo tengo muchos referentes algunos son colegas contemporáneos otros son fotógrafos que de verdad digamos han forjado una tradición de fotografía de que de alguna manera yo me siento partícipe pero cada uno digamos con inspiraciones distintas un fotógrafo puede que me inspire por el impacto que logra tener con su trabajo otro me me apasiona por la manera en que en que compone o la manera en que cuenta las historias y más en general pues yo siento mucha admiración para fotógrafos que que siguen trabajando que llevan 20 30 40 años y siguen trabajando y siguen trabajando porque claro yo a veces también me pregunto wow o sea pues requiere mucha dedicación la fotografía y una dedicación que tiene que casi obliga a la obsesión y que entonces impone que que el espacio que ella requiere se ahorra en otros aspectos espectros de la vida y eso puede llegar a cansar o uno puede llegar a preguntarse pero tiene sentido pero cada vez que me pregunto si tiene sentido bueno primero hay estos referentes los colegas que andan en la misma y después siempre llegan con los mensajes correos de desconocidos que han visto una exposición o han visto una foto o se han inspirado en escrito una poesía o que simplemente agradecen el trabajo entonces eso es una grande una gran es la verdadera satisfacción o sea para mí la satisfacción es como uno la persona en que uno se convierte y también digamos la capacidad que después las imágenes tienen de abrir relaciones y de inspirar a otras personas a veces hasta inspirarlas a contribuir a una transformación me ha pasado que organizaciones hayan visto las imágenes y me hayan preguntado ¿dónde la tomaste? ¿qué es que podemos hacer en esa comunidad? ¿no? entonces se han generado brigadas médicas o programas de educación para niños entonces bueno eso a lo que doy es que hay grandes fotógrafos que haciéndolo me han motivado a seguir las huellas y por allí ya un poco como para ir cerrando la nota y quiero respetar tu tiempo me imagino que estás en otras cosas también la conversación está más que interesante siempre digo cuando llego a este espacio de las entrevistas digo tengo como para quedarme una o dos horas más charlando pero vamos a respetar los tiempos que es importante tenés en este momento bueno hace algún tiempito ya estás trabajando con el proyecto lo que sería tu libro Éxodo tenés más o menos alguna algún previsto fecha tiempo que tenés ya más o menos en la mano como para ir adelantándonos a los oyentes del programa que por allí se interesan en las cosas que se están haciendo a nivel de fotografía aquí en Latinoamérica pues sí yo quiero que este trabajo se convierta en un libro siento que igual faltan unos segmentos unos capítulos porque estoy explorando más las causas de la migración y las consecuencias o sea digamoslo así más en general como las consecuencias de la migración tanto en los países de acogida como en los países de origen y hay todavía algunas rutas migratorias que quiero explorar ¿no? entonces voy a seguir documentando el movimiento especialmente en rutas que todavía no he documentado a fondo y quiero quiero profundizar más como te dije causas y consecuencias ahí sí quizás no sé si en un año o dos según el tiempo que tenga también ¿no? porque también ahora estoy trabajando mucho en encargos entonces casi siempre son encargos relacionados con mi proyecto entonces me ayudan a alimentarlo pero eso también requiere una logística diferente en tomarme tiempos para mi proyecto personal pero está bien así también porque gracias a los encargos conozco más situaciones y también voy como aprendiendo otras cosas y voy como calmado pausado y claro pues espero espero que cuando llegue el momento de hacer el libro sea porque realmente ese objeto de alguna manera pueda ser pueda contribuir a la memoria histórica de de un fragmento temporal en que yo he estado como como testigo de de este grande desplazamiento continental pero explicando también porque es que esto pasa y que pasa después exacto bueno por acá vamos a estar muy pendientes de ese trabajo para darlo a conocer y si no es mucho para disfrutarlo en su momento Nicoló dos preguntas y cerramos el mejor momento que has tenido con la fotografía hasta ahora una situación llegaste con una foto y esa foto te produjo un efecto de qué sé yo algo positivo algo que te haya dicho esto nunca lo esperé o sea esto que me está pasando positivo obviamente esa alegría tan especial que te ha dejado la fotografía hasta este momento nunca lo pensé pero digamos rápidamente quizás dos momentos uno fue en 2019 me contactaron las Naciones Unidas porque iban a hacer un encuentro en Washington DC con el Congreso de Estados Unidos para hablar del tema de la migración venezolana y me pidieron poder utilizar imprimir grandes algunas fotos en esa grande sala donde se encontraron representantes del gobierno y representantes de Naciones Unidas porque consideraban que tener esas fotos grandes ahí hubiera contribuido el diálogo entonces eso para mí fue como un grande honor y después en 2020 eso sí fue una consecuencia del Wordpress Photo se comunicó conmigo una oficial de una organización internacional que trabajaba en una región donde yo había documentado la vida de migrantes y refugiados venezolanos en campamentos y eso llevó después a que organizaran como te decía antes unas brigadas médicas y otras intervenciones entonces bueno cuando una fotografía cuando en mi trabajo entonces tiene un pequeño grande que sea un impacto y es cuando esa es mi satisfacción estoy contento y la última pregunta ya en modo personal después de todo esto que hemos estado conversando en esta casi horita de programa ¿qué encontraste o qué has encontrado hasta ahora en la fotografía? pues la verdad más preguntas o sea no no creo no no sé no no sabría contestar bien a esta pregunta tendría como que pensarlo más claro es un proceso de autoconocimiento la fotografía indudablemente ¿por qué? a través de la observación de los demás uno observa a uno mismo y y esa también es pues tengo mucha gratitud hacia la fotografía por esto también buenísimo pero más que todo encontré más preguntas más preguntas interesante esa respuesta me han dicho muchas me han soltado muchas ideas muchas definiciones pero nunca me dijeron encontré más preguntas interesante hay que para sentarse y analizarlo la fotografía tiene mucho de filosofía aunque parezca mentira aunque parezca que no da para pensar largo y tendido Nicolás no te quiero no te quiero retener más para las personas que nos están escuchando que por allí están interesadas en conocer un poquito más tu trabajo por allí quien quita en contactarte en ayudarte en financiar algún proyecto que estás haciendo en darte una mano en un futuro este ¿por dónde te pueden contactar? ¿por dónde se te ubica? ¿en las redes? Instagram Nico.filipe Filipe Rosso Facebook Nicoló Filipe Rosso Nico.filipe Rosso arroba gmail.com mi página web que lleva mi nombre y es fácil ahí está entonces Nicoló Filipe Rosso y por allí lo ubican en internet en las redes y ahí lo contactan para quienes quieran hacer alguna pregunta ver sus fotografías sus trabajos ayudarlo financiar algún proyecto que tenga siempre lo decimos en el programa no sabemos del otro lado quién nos está escuchando por allí hay alguien que se interese y dice yo le quiero ayudar porque el tema su trabajo me interesa me gusta y hay que apoyar es la idea también del programa ¿por qué no? Nicoló te agradezco enormemente este tiempo por compartir lo que estás haciendo con todos nosotros te deseamos la mejor de la suerte ojalá te tengamos próximamente aquí en el programa para conversar para seguir hablando de fotografía y ojalá se te dé lo del libro y bueno que sigan los éxitos 10 reconocimientos internacionales en menos de 12 años 11 años dice que vas por muy muy buen camino la verdad te felicitamos por tu trabajo y que sigas sigas haciendo fotografías que sigan muchos años más de fotos muchas gracias y también digamos por tu dedicación en dar espacio para estas conversaciones bueno muchísimas gracias escuchábamos entonces a nuestro amigo Nicoló Filippo Rosso fotógrafo italiano que anda por aquí por Latinoamérica hace ya unos cuantos años haciendo fotografía narrando contando la historia de esta gran región a través de fotos esto que tanto que tanto nos gusta y nos apasiona este apasionante mundo de la fotografía como lo decimos aquí en el programa nos encontramos la semana que viene ya lo saben todos los jueves un nuevo programa una nueva entrevista conversamos con fotógrafos de toda Latinoamérica y del mundo hoy le tocó a Nicoló nuestro segundo fotógrafo de Italia tuvimos una fotógrafa italiana y ahora tenemos a Nicoló entonces bueno ya lo saben próximo jueves un programa nuevo programa diferente así que lo pueden escuchar a través de nuestra página web www.fotoconferencia fotoconfede.com nos pueden seguir por nuestra cuenta en Instagram arroba fotoconfede y por allí se enteran de todo lo que viene y todo lo que estamos haciendo nosotros nos despedimos será hasta la semana que viene con un programa de corte similar chau chau o o o o Gracias por ver el video.